Andrés Francisco Coronejo Díaz estuvo a punto de dar su gran golpe. Por poco, este audaz ratero concreta su jugada maestra y se queda con 5 millones de pesos. Lo que no calculó el ingenuo Andrés es que su lanzazo causaría la reacción de los peatones que fueron testigos del momento en que a viva fuerza le arrebató 5 millones de pesos a un empleado de la multidienda Haber que salía del local para hacer un depósito. La intervención de los transeúntes y la rápida reacción de los motoristas de la Primera Comisaría de Carabineros de San Antonio le aguaron la fiesta al felón que fue capturado con el cuantioso botín oculto entre sus ropas. Este sujeto es visto por la gente que está alrededor, quienes intentan efectivamente hacer una reducción de este. El llamado telefónico a la central de comunicaciones advierte el procedimiento motorista policial que está cerquita del alrededor y que está específicamente el plan cuadrante, el cual accede rápidamente al lugar y procede a la detención del individuo. El detenido, identificado como Andrés Francisco Coronejo Díaz, de 23 años, registra antecedentes penales por robo con violencia y lesiones, entre otros delitos. Para el capitán César Olivares de la Primera Comisaría de San Antonio, tan importante como la reacción ciudadana a este robo fue el despliegue de los servicios policiales en el centro de la ciudad. Bueno, la verdad que el plan cuadrante nos permite, digamos, implementar en los lugares más débiles, acceder, digamos, con personal suficiente a los lugares más críticos del sector central y cubrir la necesidad con la finalidad de reducir los tiempos de respuesta. En la multitienda Haber declinaron referirse públicamente al tema y uno de sus propietarios se limitó a agradecer el gesto de los peatones que defendieron al empleado junto con valorar la oportuna intervención de carabineros que no solo capturó al asaltante, sino que además recuperó los 5 millones de pesos, una historia noble de compromiso social contra la delincuencia y una aventura que el desafortunado ratero que será formalizado este martes, de seguro, querrá olvidar.